La Fiesta Los congueros y rumberos La Fiesta va a comenzar Yo vengo de Quiqueya Del Caribe la más bella Donde el cuero y la madera se sellan Donde el cielo está pintado de estrella Y celebramos con una botella La rena está caliente Pero voy a cosar con toda mi gente Trago el suelo por todos los ausentes Y por los que están en otros continentes A ella le gusta Como lo acelero Boom, 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 boom Ella le gusta Como lo acelero Boom, 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 boom Pa' mí no me digas que parezco, no, no, no Eh, mamá, puro cuero, mamá Loconguero y rumbero, la fiesta va a comenzar Eh, mamá, puro cuero, mamá Loconguero y rumbero, la fiesta va a comenzar Eh, mamá, eh, mamá Alegale, alegale, alegale A mí no me digas que parezco, no, no, no Que estamos arrollando con este bongo